Bueno, vamos a salir de estudio para enlazarnos con... Julio César Sauna, listo para informar. ¿Dónde estás Julio César y cuáles son las novedades? Buenos días. Buen día. Roselena, Hugo, buenos días. Así es. Nosotros estamos acá en lo que es la parroquia Pascuales, en donde, como ya podemos ver, bueno, si mi camarógrafo me ayuda, ¿no? Estamos listos con lo que es la brigada de fumigación, ¿correcto? Tomemos en cuenta algo muy, muy, muy breve, y es que durante los últimos días se ha llevado a cabo, por lo menos se ha sentido el invierno, quizás con más intensidad. Entonces, por eso autoridades municipales están aquí, desde el estadio Jacobo Bucarán, para lo que es empezar con esta campaña de fumigación y, aparte, también se van a dar la entrega de toldos. Es por eso que, como podemos ver detrás de las personas que van a hacer la respectiva fumigación, hay gran cantidad de personas que están esperando también el toldo para lo que es, bueno, la entrega de este accesorio para protegerse del invierno, más que nada, de los mosquitos que se generan. Precisamente vamos a hablar con el representante de esta campaña, Buenos Días, autor Sáenz, ¿no? ¿Cómo le va? Cuéntenos, denos un par de detalles respecto a lo que se va a llevar a cabo aquí, de qué hora a qué hora, qué es lo que van a hacer. Vemos que tenemos una gran cantidad de personas que van a hacer este trabajo, ¿no? Muchísimas gracias para todo el Ecuador y todo el mundo que nos escucha. Esta es la vejésima sexta campaña de fumigación que el alcalde Jaime Nebot inicia el día de hoy, oficialmente. Ya venimos hace dos semanas trabajando y es la inauguración oficial, para la cual contamos con, como ustedes están observando, un equipo, un personal de 50 operarios, es decir, aproximadamente 40 motomochilas, tres termodulizadores y cuatro ULV para la fumigación nocturna, ¿no? El producto que usamos es la deltametrina y con esto nosotros vamos a cubrir siquiera una población que supera el millón y medio de habitantes de la ciudad de Guayaquil, las áreas urbanos, marginales, las áreas rurales y todas las áreas donde nos pidan que nosotros podamos fumigarlos en el sentido de la infestación del mosquito, que en esta época es muy abundante. También se va a dar lo que es la entrega de toldos a las personas que me parece que ya están haciendo filas, es muy temprano. A ver, déjeme verlo. Este es, ¿no? Sí. Este es el toldo impregnado con deltametrina, ya viene con el insecticida, como ustedes pueden ver, que se va a entregar a todas las familias que se han inscrito, la cual los va a proteger del mosquito, una vez que lo ponen en su respectivo dormitorio, en su cama, y esto tiene un efecto residual, el mosquito se impacta con el toldo y automáticamente muere. Esa es otra protección más para las familias ecuatorianas. Recordemos una cosa, antes que nada, disculpe que lo interrumpa, doctor. Esto no tiene ningún tipo de costo, ¿no? Totalmente gratuito. El proceso de la campaña de fumigación y la entrega de toldos es totalmente gratuito, que es la campaña social que cada año hace el alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebozo. Eso es importante que lo sepan, la gratuidad absoluta de estos toldos. Nadie puede vender este toldo. Esto es totalmente gratuito, y esto va a servir para que todas las familias, a más de la fumigación que reciban, se protejan de los mosquitos que en esta época son muy abundantes. Gracias, doctor Sáenz. Tenga, aquí está. Le regreso el toldo. Vamos a hablar con los habitantes del sector. Ya, en otro enlace, conversemos de nuevo, ya para que no hayan más detalles. Bueno, se tiene previsto que la entrega de toldos, que precisamente todo lo que se está llevando a cabo acá, se dé a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tratar de hablar con los moradores del sector. Si mi camarógrafo me acompaña, ya se han concentrado desde temprano por acá, están haciendo una fila bastante larga para lo que es recibir el toldo respectivo y también para ser parte de lo que es la campaña de fumigación. Señor, buenos días. Yo también. ¿Cómo le va? Un gusto. Cuéntenos. Estamos desde temprano acá. ¿Para qué, precisamente? Dígame. Para que van a repartir unos toldos para los mosquitos y además van a fumigar para los mosquitos y a poner productos venenos para las ratas. Me parece muy bien. Ojalá que siempre todos los inviernos sean así. Le digo una cosa, ¿el invierno está bravo o no está bravo? Está súper. O sea, el invierno es normal como era el primero más años atrás. Pero ahorita está... Para nosotros está normal el invierno. Ojalá que también sea para el campo para que haya producción. Perfecto. Que haya sembrío. Muchísimas gracias. Vamos con otro caballero. Amigo, buenos días. Estamos ya instruyéndonos con el tríptico, me parece. Claro. Cuéntenos, ¿qué es lo que está haciendo aquí usted? Me parece que está esperando algo, ¿no? Aquí me han invitado para que venga a retirar un toldo. Estoy leyendo las consecuencias que traen las picaduras de mosquitos. A ver, déjame, bueno. Usted se está instruyendo ya, me parece. Mostrémoslo a la cámara, ¿no? Este es el tríptico, ¿no? Esto es lo que les han entregado las autoridades de acá. Exactamente. Y con esto nos estamos, ¿qué? Instruyendo el buen amigo. Exacto. Cómo mantener limpio la casa de uno. No tener llantas con agua, estanques con agua. Entonces, para evitar que aparezcan los mosquitos. Perfecto. Bueno, en todo caso, vamos a ver. Me parece que nos van a mostrar. Muchísimas gracias a todos. Ya conversamos con ustedes. Parece que nos van a abrir uno de los toldos para ver las especificaciones, ¿no? Recordemos que el doctor encargado de esta iniciativa nos dijo que el toldo tiene una característica especial, ¿no? Que el mosquito impacta directamente. ¿Puede abrirlo? ¿Puede abrirlo, por favor? ¿Alguien que lo abra? Muchas gracias. Tiene una característica especial que el mosquito, el insecto que se topa precisamente con esta tela, muere instantáneamente, ¿no? Ahí está. Con esto nos cubrimos. Ya estamos, ¿no? Con cuatro puntas. ¿Perdón? ¿Qué es lo que me dice? Cuatro puntas los toldos. ¿Tiene cuatro puntas? Sí, cuatro puntas. Perfecto. Bueno, así que además tiene... ¿No tiene un olor? Tiene... Dipilante tiene, líquido. Ah, ok. Esto no afecta a las personas. El mosquito llega adentro, se queda ahí mismo una vez. No afecta a ninguna persona. No, no, no. A la criatura tiene que tener cuidado nada más. Nada más. Bueno, esas son las recomendaciones. Eso es lo que se está llevando a cabo acá en Pascuales. Esto arranca a las 10 de la mañana, como ya dije, la entrada de los toldos y también lo que es la campaña de fumigación. ¿Es cuánto podemos informar desde acá, desde este sector? Nosotros le damos paso a ustedes, Roselena y Hugo. Buenos días. Gracias.